Música 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 Cuesta de prepararse Postero Por fuera Alejandro Córdoba Vecosara firmándose De la rienda Alejandro Córdoba Vamos a reto el volto Haciendo a pie, desde Belladas, 9-10. ¡Por supuesto, corto, nada! ¡Alexandro Córdoba! Tenemos con ganadores, Alejandro Córdoba. Por fuera, Alejandro Córdoba. Me contienta firmándose, no renta. Alejandro Córdoba. ¡Vamos con un siguiente. Acerca de la meta, Alejandro Buscabezo, agarrando. Acerca de la meta, Alejandro Buscabezo, agarrando. Acerca de la meta, Alejandro Buscabezo, agarrando. Y... Buscabezo, Alejandro Buscabezo, agarrando. Acerca de la meta, Alejandro Buscabezo, agarrando. Por fuera, Plata Lima, obviamente. Alcacen de la meta, Alejandro Buscabezo, agarrando. Por fuera, Plata Lima, obviamente. Alcacen de la meta. Alcacen de la meta, Alejandro Buscabezo, agarrando.